Era así, y había, hay ya muchas, muchas fotos de ella con este herede, ¿podría ser el papá lo mejor? Sí, está listo noticias de un bebé, vamos a ver qué nos comenta septiembre-octubre, y ya ves que cuando decimos fecha, aguas, septiembre-octubre. Se da, perfecto. Y bueno, pues otro personaje del medio del espectáculo, nos había abandonado un poquitito, pero...